Está bien, está muy lento porque se supone que nosotros hicimos un cambio bastante radical para tener un presidente que tuviera más expectativas para nosotros del pueblo, porque al fin y al cabo somos nosotros los que pagamos todo. ¿Cómo es posible que nosotros, que tengamos ya los mayores de 40 años, nos cuesta tanto conseguir trabajo? En cuestión de salud también es lo mismo. Dura mucho para las citas. En mi caso yo tengo una cita para ver si tengo cáncer de seno hasta diciembre y hasta en enero. Si yo tuviera ya tendría la mitad de año de cáncer avanzado, no se sabe. Gracias a Dios, espero en Dios que no. Después en lo que es educación, también que los muchachos no les dan mucha motividad para que ellos no se vayan a medio año, que sigan estudiando, que las becas que sean más formales, que haya más ayuda social para la gente que realmente lo necesita, porque mucha gente que tiene beca no la necesita.